Sento, siente tus pasos Sento, siente tu voz Siento, siente tus pasos Siento, siente tu voz Las chiquitas son bonitas Son bonitas, bailan bien Por un duro se desmayan Y pa' mí lo pasan bien Las chiquitas son bonitas Son bonitas, bailan bien Por un duro se desmayan Y pa' mí lo pasan bien Escuchose, la ausencia del guaguantón 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 Música Siento, siente tus pasos Siento, siente tu voz Siento, siente tus pasos Siento, siente tu voz Las bonitas son chiquitas, son chiquitas bailan bien Por un muro se desmanan y pa' mí lo pasan bien Las chiquitas son bonitas, son bonitas bailan bien Por un muro se desmanan y pa' mí lo pasan bien Escucha usted, la ausencia del guaguantón 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 Siento, siente tus pasos, siente tu voz Siento, siente tus pasos, siente tu voz Escucha usted, la ausencia del guaguantón